Bienvenidos a la vorágine, a un evento de ir haciendo, bueno estamos diciendo que esta semana poco a poco con los eventos que estamos teniendo vamos haciendo urdimbre, vamos tejiendo y llegamos a cositas como lo que tenemos hoy. La presentación de un libro de Carolina Sarmiento, ella viene de Asturias y el libro se llama Ikiru y es del editorial Gravitaciones y pues está acompañada por el editor Juan Gallo y yo no tenía muy claro por dónde nos había llegado este libro porque es verdad que a veces con el aluvión de cosas que tenemos no nos enteramos muy bien y resulta que es a través de un profesor de filosofía que se llama Fernando, que fue quien nos dijo que existía esta posibilidad, que existía, o sea, conocía a Carolina y que bueno podríamos, que este podría ser un lugar para hacerlo y nosotras la verdad felices, encantadas. Y tengo que decir que yo el libro no lo había visto hasta ahora, que confía vaciadamente y lo acabo de ver, lo acaba de traer Juan y la verdad es que es una hermosura. Luego le echáis un vistacito, por supuesto está a la venta obviamente, pero ya vais a ver que sólo el tenerle en la mano ese como un libro no objeto que ya luego le entraremos a lo que es en sí el contenido, pero es hermoso verlo y pasando las hojas y está muy cuidado la verdad. Y nada, muchísimas gracias por venir y sólo dos cositas vale, nos queda esta semana otro encuentro con Asturias porque mañana viene una novelista asturiana y va a estar acompañada con un músico poeta de aquí, también, entonces musiquita mientras ella presenta su novela. Y el viernes vamos a tener poesía también con una poeta de aquí, de Santander, que acaba de sacar su nuevo poemario y ella la verdad es que hace pues cosas bastante sorprendentes cuando viene y tiene preparado toda una performance que medio me ha desvelado hoy pero no os pienso contar nada. Y el sábado tenemos una cosa que nos emociona mucho porque va a estar la bisnieta de Rafael Barret, que es un autor, escritor, anarquista, nacido en Torralavega, bastante ninguneado aquí en Cantabria, en su tierra, bueno en España en general. Y viene su bisnieta pues para hablarnos de la trayectoria de su abuelo, de lo que fue su abuelo y de las diferentes luchas en las que han estado implicadas pues su abuela, su madre, en este caso, porque tiene mucho que ver con las luchas coloniales en América Latina, sobre todo en Brasil y Paraguay, que es donde han estado viviendo ellas. Y eso el sábado a las 7 de la tarde. Y tenemos ahí la programación de abril, que no os la voy a decir entera, pero tenemos ahí el papelito para que lo podáis ver. Y nada, muchísimas gracias y esperamos que lo disfrutéis. Bueno, me va a dar penerme de Santander con esa programación. ¿Quieres comenzar? Bueno, pues dar las gracias primero a la librería, a Borágine y a Carmen, que nos ha atendido desde el primer momento y hemos ido facilitando todos los pasos para poder estar aquí. Efectivamente vamos a presentar un libro que se llama Ikiru. Ikiru es una palabra japonesa que se traduce como vivir. Y que es el título de una película de Akira Kurosawa. Este libro lo hemos presentado ya varias veces y cada presentación es distinta y hoy va a ser distinto. Sí, a performance no llegamos todavía. Bueno, claro. Estamos muy contentos de estar en Santander, es nuestra primera visita a Santander. Sí. Y mía con la editorial es la segunda. Hace años estuve con Estefanía, hace muchos años. Y bueno, espero que volvamos más veces porque estamos al lado y la tendencia y lo que deberíamos hacer es colaborar más y estar más presentes en más ciudades y salir un poquito de la aldea. Mira, el libro de Ikiru se publicó en enero, ¿verdad? Es una colección de poemas breves de Carolina y está ilustrado por un profesional que se llama Carlos Rivera Herrera, que también fue una... es decir, es un trabajo conjunto donde yo creo que coinciden y casan perfectamente tanto la parte gráfica como la parte literaria. Ahora lo voy a contar y vamos a ir hablando de los poemas uno a uno, pero yo creo que como una visión general es un libro muy luminoso. Es un libro que tiene mucha relación con el mundo vegetal, con la naturaleza, con la bicicleta, con el deporte, con la velocidad. Marta Garrido, una mujer ilustre. Y donde, como vais a ver, son poemas muy cortos, muy breves. Carolina no... ella lo va a contar mejor que yo, pero más que hacer largos desarrollos literarios, filológicos, lo que se busca aquí es el instante, es ser capaz de, en unas pocas palabras, evidentemente utilizando recursos poéticos, recursos rítmicos, atrapar instantes que, si no tenemos conciencia, se nos pasan de largo. A veces la vida, a cada uno con sus circunstancias, nos hace que los días pasen muy rápido, que los viajes vayan muy rápido, que los medios de comunicación nos desborden, y esto es un guiño porque ella es periodista de televisión, además. Entonces a veces va todo tan rápido que se nos va la vida. Se nos va la vida en el quehacer cotidiano, en responder un correo, en llevar el coche a la ITV o cosas así bastante cotidianas, y que no... que al final de la vida, pues seguramente digamos que hemos dejado de vivir lo bueno. Así que Carolina, por favor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Es verdad que es la primera vez que toreamos fuera de zona conocida. Lo más lejos que nos habíamos ido era a Madrid, pero Madrid está plagado de asturianos, y además yo estudié allí, con lo cual había un vínculo. En Santander, es verdad que estamos ante público desconocido. Así que espero que os guste lo que aquí os presentamos, que como decía Juan, ikiru significa vivir. El origen de esta palabra es una película de Kira Kurosawa, que para los que no la hayáis visto es una película preciosa, que está colgada entera en castellano en YouTube. Esta película yo la había visto hacía muchos años, cuando trabajaba en la filmoteca portuguesa, en la cinemateca portuguesa, y me encantó. Años después, cuando la princesa Leonor publicó su primera entrevista a la revista Tiempo, le preguntaron cuáles eran sus aficiones, dijo que el cine, le preguntaron cuáles eran sus directores favoritos, dijo que aquí era Kurosawa. Entonces yo recordé qué películas había visto de él que me hubieran gustado. Y la primera que me salió fue vivir, yo la conocía como vivir. Y cuando tecleé en Google vivir, me apareció esta palabra, ikiru, y me resultó muy sonora, me gustó como sonaba. Yo cuando escribo, me gusta buscar la sonoridad, la musicalidad. Entonces simplemente esa palabra, ikiru, me gustó. Y simplemente la utilicé como nombre del archivo en el que iba volcando aquellos primeros poemas en los que empezaba a trabajar. Cuando estuvieron todos y cuando tuve el ok de un editor, en este caso Juan, me di cuenta al releerlos que cobraba sentido, ikiru. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque son poemas que escribí mientras vivía, que parece una obviedad, pero vivía conscientemente. Mientras escribí, ikiru era consciente de lo que veía afuera y de lo que veía adentro. Y por otra parte, conecta con ikiru, porque aunque os destroce un poco la película, para aquellos que no la habéis visto, el protagonista es un burócrata japonés que lleva muchos años dedicándose simplemente a trabajar en algo que ni siquiera le gusta. A él le diagnostica un cáncer terminal y entonces se da cuenta de que no ha vivido, de que no ha hecho nada en las últimas tres décadas de su vida. En ese momento, con la vida ya amenazante, conecta con algo. No os voy a decir con qué, pero logra conectar y logra vivir y logra disfrutar esos últimos meses de su vida. A mí para nada me pasó nada tan traumático, pero bueno, sí que durante un periodo de mi vida, en el que sigo de alguna manera, pero no de manera tan intensa, bueno, me vi relegada al papel de cuidadora de un recién nacido, que es algo maravilloso, pero al mismo tiempo te dejas a ti un poco de lado. Entonces, bueno, sí que fui consciente de que vivía un poco como una rueda de un hámster, dedicándote a los cuidados, dedicándote a dar el pecho, a cambiar pañales, a velar continuamente y que yo dejé de hacer todo aquello que me gusta y creo que me considero una persona, pues creo que soy una persona vital, con muchas aficiones, entonces parece que la maternidad te dice, no puedes hacerlo todo. Entonces, sí que viví días, como el señor Watanabe, en los que no vivía, vivía para otra persona, que es muy importante, pero mi lado personal interno quedó de lado. Así que voy a empezar leyendo un poema que conecta directamente con la película y conecta con aquellos días. Creo que ya bastante superados, por otra parte. Vivo en otra, no soy yo, los días que no piso tierra, que no escucho de las ramas, de las olas, su rumor. Días que vivo en off, días que no río, que no leo, ni abrazo, ni bailo. Días que cumplo días sin ser yo. Esta era la situación. Además el off, que también conecta con la película, las voces en off. Estos días, tal vez, alejados de aquello que yo sentía como mío, como aficiones, como aquello que me nutre, al mismo tiempo se iba llenando de otras cosas preciosas y bonitas, como es el tener un bebé deseado y además un niño sano y alegre y querido. Entonces van surgiendo otros poemas diferentes. Por ejemplo, crepitar de glaciares, respirar de ballenas, duerme en silencio, sueña que eres lasca de hielo, flota sobre un nenúfar ligero, cierra los ojos como el oso polar bajo el primer rayo de sol del verano. En el poemario hay varias nanas. No sé si ha llegado a vosotros como una nana. Muchas de ellas vienen de palabras, de frases, que cazo al vuelo y que me resultan sugerentes. En este caso es ese crepitar de glaciares. Como periodista tuve oportunidad de entrevistar a una geóloga que acababa de llegar de su primer viaje a la Antártida y venía emocionada. Es una científica y al mismo tiempo, cuando nos estaba concediendo la entrevista, lloraba, se emocionaba. Y entre otras cosas, hablaba de esos momentos preciosos, a los que no sé si algún día podría acceder, ir a la Antártida, en los que se escuchaba el crepitar de glaciares. Y bueno, yo aparte de estar atenta a la parte científica que nos contaba y que era la que yo tenía que relatar en la información, en la noticia, a mí aquello me quedó grabado. Ese crepitar de glaciares me pareció una imagen muy sugerente. Entonces lo apunté en mi libreta. Y luego, pensando qué vínculo podía tener yo con ese crepitar de glaciares, ese respirar de ballenas, del que ella también comentó algo, lo vinculé directamente con el niño, ¿no? Como un cuento, como una manera de adormecerle. Y lo convertí en esta nana. Muchos de los poemas vienen de esas palabras que cazo al vuelo. Palabras e imágenes. Yo creo que es mi manera de escribir. Palabras que me resultan sonoras e imágenes que veo y que digo, con esto hay que hacer algo. Me gusta mirar al cielo. Me gusta mirar las nubes y buscar formas en ellas. Y durante esta temporada, en la que yo igual andaba un poco de capa caída, es una sensación extraña, porque por una parte tienes subidones de alegría, como el niño, pero por otra vez tienes unos bajones de cansancio terribles y decir, va a ser así toda mi vida. Voy a estar siempre tan cansada de dormir poco. Bueno, pues coincidió que durante estos días veía muchas nubes con formas de elefante. Y bueno, me alegraban el momento, ¿no? Entonces quise hacer una poesía sobre esto. Cada vez veo más nubes con forma de elefante. Y a sus orejas me aferro y avanzo ligera la pesadez de algunos días. Como veis, son todos poemas pequeñitos, en su mayoría. Los hay un poco más extensos. Bueno, luego podéis preguntarme lo que queráis, ¿eh? Que si no me arranco y hay que pararme. Pero a mí me gusta que sean como una esencia, como una gota de perfume. Que en pocas palabras, con la mayor economía del lenguaje y con un lenguaje sencillo, pueda transmitir aquella sensación que tenía. Como en este caso la de las nubes. Las nubes con forma de elefante que me quitan la tristeza. Entonces lo limito todo a cuatro, seis frases, poco más. Que funcionen bien, de una manera sonora. Me gusta decir que escribo intentando que el resultado tenga un swing, tenga un ritmo. El otro día Alfredo González, el poeta y músico, hablaba de duende. Que en la jerga de los músicos se habla de duende. Bueno, pues me gusta que sea como un escribillo, como un bis, ¿no? Que suene bien y que al mismo tiempo se entienda bien. Mi manera de entender la poesía es que no sea rebuscada. Tal vez porque vengo más del mundo de las canciones que de la poesía. Soy lectora de poesía, pero una lectora de poesía tal vez especial. Porque me gusta Gloria Fuertes, que es cortito. Me gusta Miguel Mingotes, que para los que no lo conozcáis es asturiano. Y mezcla mucho el asturiano y el castellano y el humor. Y también es muy, muy, muy cortito. Me gusta Ángel González. Este ya se extiende un poco más. Sí. Sí. Y me gustan mucho las letras de las canciones. Y creo que es con lo que más parafraseo yo. Cuando voy en coche y voy cantando en alto, me gusta deleitarme con las palabras. Sigo leyendo. No solo al final. Podemos hablar todos. Lo bueno de estar aquí en una reunión pequeña es que podemos conversar. Es más un encuentro que una conferencia. Es interesante también. Está Juan aquí, que aparte de editor, escribió el epílogo. Bueno, quiero decir que luego si os queréis hacer con el libro, yo creo que... O sea, Juan es editor, es poeta también, es muy lector. Es verdad. Entonces yo creo que hace un análisis interesante, ¿no? Que a veces en el lenguaje oral se nos pueden escapar reflexiones que a la hora de sentarte y escribir, ¿no? De ahí, bueno, lo interesante de leer un ensayo, ¿no? Yo no quería escabullirme, sino poner el foco. Además, él quería hacer el prólogo, pero yo tenía fichada a otra persona para el prólogo. Él hizo fenomenal lo que dice. Sí. Pero yo creo que lo interesante de las presentaciones es el encuentro. O sea, el encuentro de lectores, poetas, muchos lectores de poesía, la mayoría son escritores también. Y es muy importante disfrutar del autor en persona, ¿no? Que al final del libro es fácil llevarlo a casa, pero el autor pues tiene que cuidar al... Claro, por eso a mí me gusta lanzaros las claves para... Yo sé que hay muchos tips... A mí también me gustaría, creo, la timidez, ¿no? De preguntar algo. Bueno, entonces yo os lanzo las claves de lo que creo que es este libro. Y luego vosotros, si queréis... Yo enseño esta ilustración, por ejemplo. Ah, vale. ¿Veis la ilustración? Esto lo hizo Carlos Riva Herrera. Sí. Esto corresponde a un poema muy, muy breve. Sí. Es que lo voy a... Vale, vale. Lo voy a enlazar. Claro, no lo solemos leer porque como es tan breve... Que dice... Soy un bosque amarrado al mar. Soy un bosque amarrado al mar. Sí. Entonces aquí hay dos palabras, o sea, o dos conceptos que la poesía de Carolina... También son fundamentales, a la vez que lo de la experiencia de un niño pequeño... El tema del bosque, de lo vegetal y el mar, el agua. O sea, la tierra sale muchas veces, ¿verdad? Tierra, suelo, pies... Ola. Y ola, agua, ingrávido... Sí. O sea, que son dos... Sí, sí, yo creo que hay dos pilares importantes. Por una parte está la naturaleza, que está muy presente. Y por otra parte, bueno... Claro, es que tampoco me gusta decir que está la maternidad o la niñez. De hecho, tú siempre tuviste muy claro que no era un libro infantil. No. Sí que está claro que cuando yo escribí, pues tenía una influencia muy grande... De esta sensibilidad o de esta falta de sueño... O de este hacia dónde va mi vida, ¿no? Entonces, bueno, está presente. Claro. Pero puede ser que pese mucho más la naturaleza, ¿no? Porque en esa incapacidad para hacer lo que a mí me gustaba, ¿qué era lo que me faltaba? Me faltaba ir al bosque, me faltaba bañarme tranquilamente, me faltaba darme ese paseo en bicicleta, ¿no? Me faltaba salir a correr. No podía, estaba atada. Y creo que hice bien en permanecer el primer año muy vinculada y lo disfruté muchísimo. Pero ya te has liberado. No, hombre, no me liberé. ¿Estás aquí en Santander? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo simplemente cuento esto para que aquellos que luego lean el poemario, pues sepan por dónde respiraba mientras lo escribía. Os voy a leer uno, ya que estamos aquí, que como bien dijo Carmen, mi vínculo fue Fernando, que yo a Fernando lo conozco de Riva de Sella, porque allí coordiné un taller de escritura creativa. Y como él pertenecía a la Asociación Cultural de Riva de Sella, bueno, fue mi vínculo de aquella y ahora que él es profesor de filosofía en Cantabria, fue mi vínculo aquí. Así que voy a leer este, al final creo que lo conecto con Riva de Sella, aunque bueno, también se conecta mucho con Cantabria. Que te reconforte, que te cante, me conecta con la cueva, con la mujer que entre pieles amamanta junto a la hoguera, que es así desde hace siglos, cuando tú y yo éramos otros, cuando vivíamos sobre la tierra. Por eso ahora, abrazado y mecido, encuentras la calma. Esta nana tiene el poder de las llamas. La cueva de Tito Bustillo. La cueva de Altamira. Bueno, al final son... El instinto, lo primitivo, ¿verdad? O sea, la protección, el hogar... Claro. Algunos preguntan, ¿cómo surge un poema, no? Bueno, este poema surge de la admiración, ¿no? A cómo algo cantado por mí, que canto tan mal, pudiera calmar a aquel niño y relajarse y dejar de llorar. El único sentido que le encontré, la única explicación, fue a ese vínculo ancestral con que llevamos milenios, ¿no? Llevamos generaciones y generaciones, supongo, haciendo eso. Las madres, las abuelas... Creo que tiene que haber ahí un gen, una cadena, que hace que a los niños eso les calme. Y de ese concepto hasta este resultado, bueno, pues mi trabajo fue el buscar la sonoriedad, el que tuviera una cadencia, el que fuese esa nana, que fuese esa canción. Ya hemos hecho dos presentaciones con poetas cantautores, una con Nacho Vegas y otra con Alfredo González. Es como que me estoy empeñando a ver si logro que alguno cante alguno de mis poemas. Porque ya está claro que no tengo voz, ¿no? Pero sí que creo que mi manera de trabajar es melódica. Yo no he estudiado música, pero siempre digo, ¿no? El profesor que a mí más me influyó fue un maestro de música en magisterio. O sea, realmente a mí me apasiona la música. Y es lo que me conecta muchas veces conmigo misma. Y aparece también la música de manera concreta en este poemario. Entonces, esto a Juan le hace gracia. Yo creo que me teme un poco, pero digo que cuando escribo es como que rapeo. Busco el rapeo. De hecho, este poema durante mucho tiempo fueron solo dos frases. Que te reconforte, que te cante, me conecta con la cueva. Y lo leía en alto una y otra vez, buscando la siguiente. Que te reconforte, que te cante, me conecta con la cueva. Y si ahora aquí hubiera un sonido... Yo creo que podría funcionar, pero bueno, me falta actitud, yo creo. Mira, estamos cerca ya de la performance, sí. Pero sí que leo mucho en alto cuando escribo y busco que me suene bien. Que al final tenga una sonoridad y que tenga ese mensaje. Y que quien lo lea lo entienda. Y antes Carmen apuntaba algo que para mí también es importante. Y es que el libro sea bonito. Renunciando a la banalidad. Pero que sea bonito. Que sea un objeto, como decimos en Asturias, no sé qué, guapo. Que sea un libro que te gustaría regalarle a alguien. Y en eso influyen mucho las ilustraciones de Carlos Ribarrera. Que es una persona, bueno, es licenciado en Bellas Artes. Que se dedica a profesional... Bueno, ahora es profesor de instituto de secundaria en Andalucía. Pero él también es retratista para medios de... O sea, para prensa. Para medios de gran difusión como el Universal de México. Que tiene una tirada mayor que el país. El Heraldo de Aragón, el 20 minutos. Y a él le piden un retrato para... Nada, de aquí a tres horas necesito un retrato. Y le llaman a las 12 de la noche desde México. Ya. Entonces, claro, esto es todo lo contrario. Esto es convertir una poesía en una imagen poética. Para él era un reto. Entonces, Juan tuvo la... Bueno, digo yo que la industria de la poesía no trabaja con prisa. Pero no le metió ninguna prisa. Y yo por supuesto tampoco. Carlos es muy amigo mío. Y fui yo la que le dije a Juan... Fui yo, ¿no? La que te dije a mí me gustaría sacar este libro con Juan... Con Carlos. Y entonces él leyó el poemario y escogió. Escogió los poemas que le gustaban. Y realizó unas ilustraciones luminosas, creo, en sintonía con el libro. Por ejemplo. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien este corazón? Bueno, vamos a hacer el trabajo inverso. Primero estáis viendo la ilustración. Y ahora os voy a leer el poema. Veréis el vínculo con la naturaleza. De ti brotarán rosales entre versas. Habilidad para las fresas. Variedades de manzana, melocotón y pera. Viveros de arbellos. Decenas de hijos del carvallo y hiedras y enredaderas. Las manos manchadas de ajos. Cañas de bambú en el arroyo. Judías de mayo a septiembre. Las mejores uvas costeras. Y bajo un gastrado sombrero de paja. Tu sonrisa todo el año. Cuando abran tu pecho. Escapará tanto oxígeno. Tanto. Que creerán como nosotros. Que aún no has muerto. Y ahora lo vuelvo a enseñar. Hay palabras en asturiano. No sé si... Arbellos son guisantes. Carvallos son robles. No soy purista. Ahí está el editor. El personaje que es una persona real. A mí me recordaba a Watanabe. Al que da el título. Yo enseguida lo asocié. Claro. El editor está fuera de él. O sea, no conoce de dónde parte el poema. Tú ves el texto pero no sabes de dónde viene. Y enseguida lo asocié a Watanabe. Que es lo que ya contaba al principio. De ese funcionario japonés que va a morir. Era como que al final todo el mundo tiene algo de vida dentro. Y que cuando lo abres a una persona más gris y más oscura pues... En este caso está dedicado a Constantino, que es el tío del Mimozu, que decíamos en Asturias, ¿no? De mi chico. Con el que compartíamos prao y huerta. Entonces, de nuevo, yo soy consciente de lo importante que es para mí ese vínculo directo con la tierra. O sea, sea haciendo senderismo, haciendo montañismo, haciendo alpinismo o lo más normal. En el prao, con la huerta y la azada. Y este hombre, siempre que íbamos a Villaviciosa, donde compartimos prao con él, bueno, pues era el compañero de azada, ¿no? Con lo cual, bueno, cuando falleció, creo que es, fíjate, es de los poemas más largos que hay en el libro. Y creo que es de los más rápidos que escribí. Luego, sí que lo trabajé, pero me salió solo. Y mira, el otro día, Nacho Vegas, ¿no? Me preguntaba si escribía en caliente y lo que escribía en caliente lo mantenía. Y no, no... Yo en los cuadernos apunto una palabra, dos, y luego las trabajo mucha. Sin embargo, este poema, curiosamente, siendo uno de los más largos, creo que fue el que me salió más fluido. Creo que, bueno, lo tenía muy claro. Eso sí que lo escribí. Bueno, fue un homenaje. Y ya estaba fallecido, ¿no? Tal vez es lo sencillo. Igual lo más complicado es explicar ese misterio de cómo se puede calmar ese niño, ¿no? O el siguiente misterio, por ejemplo, el sueño. ¿No? Los sueños que tenemos. Las fases que podemos tener de insomnio. Voy a leer. Este también es un poco largo. Quien ha luchado contra el sueño conoce sus tentáculos. La tela de araña que como una enredadera te agarra por las córneas y te arrastra hasta la indefensión. ¿Qué ser me rapta? ¿Quién dibuja en mi imaginación? ¿Quién juega con mis recuerdos? ¿Quién usa mi voz en boca de un animal que vuela? A veces divertido, otras violento, otras voraz, otras rígido mármol con sudor. ¿Dónde está? ¿Dónde se esconde el prestigitador si no soy yo? Creo que hay muchos poemas, lo dice Elisa Martín muy bien en el epílogo. Es lo bueno de tener lectores que te descubren claves de lo que tú has escrito de una manera un poco inconsciente, buscándote. Hay muchos poemas del asombro, que supongo que al final es lo que buscan casi todos los poetas, ¿no? O sea, con lo que trabajan todos los poetas. Aquello que te asombra, bien sea en el paisaje exterior o en el paisaje interior, es con lo que trabajas. En ese sentido, Juan eligió muy bien el primer poema del libro, porque creo que es una carta de presentación de lo que os vais a encontrar. No busco la belleza, me la encuentro cuando paseo sin saber que vivo. Ya veis que son cortos. Pero esa es la manera, ¿no? Vas caminando, yo no... En la poesía, nosotros poetas, pero a mí me parece imposible sentarte con una disciplina para que te salga un poema. Yo creo que eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que creo que en este caso la materia de trabajo es la inspiración. El que de repente algo te sorprenda. Un sentimiento, una palabra, una imagen con la que luego trabajar. Y así era mi manera. ¿Sigo hablando? O habla nosotros, vamos a hablar todos también, por favor. Que seguro que muchos escribís poesía. Desde aquí no vemos las caras, estáis un poquito en sombra. Os voy a dar otra clave, otra clave básica, yo creo, del poemario, que además está en la contraportada. Que fue quitar el móvil. Pero vamos, que esto es muy importante. En que esto ahora mismo sea una realidad física. Ocurrió una mañana en el descanso de mi trabajo. Yo soy periodista de los informativos de la televisión autonómica. No sé si conocéis la Universidad Laboral de Gijón. Es un centro impresionante, grande, monumental. Con un pasado X, pero bueno, es un edificio importante. Yo trabajo allá, bueno, trabajo de hecho en el conjunto arquitectónico de la laboral. Y bueno, pues me tomé un descansito y fui a la cafetería de este edificio de Luis Moya. Y ahí estaba con mi café, en la cafetería preciosa, con unos ventanares gigantes, por delante de las montañas, unos juegos de agua, saltos de agua, jardines así afrancesados, preciosos. Y yo estaba con el café y tiqui, 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 con el móvil, el WhatsApp, el Facebook, ¿no? Todo, si miro una foto ahora, ¿no? Bueno, mirando igual el correo, el periódico, en vez de descansar tomándome el café. Y bueno, pues tuve ahí un momento de lucidez y dije, espera, vamos a ver, vamos a descansar. Aparte el móvil y simplemente miré por la ventana. Y en ese momento, me echaron a volar, esto puede sonar muy cursi, ¿no? Pero echaron a volar unos pájaros, ya no recuerdo qué pájaros eran, y yo seguí mi mirada, el vuelo, y esas aves. Y simplemente me di cuenta, fui consciente, de que tuve un momento de serenidad y de paz. Y lo anoté. Y ahí creo que empezó todo. De hecho, hay un primer poema que salvó la criba de Juan. Porque yo le envié muchos y quedaron en algo más de medio centenar. Creo que eligió con mucho criterio. Creo que... Bueno, ya me estoy metiendo en otro tema. Creo que eligió con criterio. No porque descartara a los que fueran malos, sino porque hizo unos ejes temáticos claros, y así el libro tiene un sentido. Tiene una unidad. Entonces, ese primer poema, que al final, después de mucho escribir, porque de hecho yo no estaba de escribir poesía, yo estaba de escribir prosa. Bueno, pues después de mucho trabajo, surgió el primer poema. El de las aves, recordadlo. Que fue este. Clavada en tierra, despliego alas, vuelo con el aleatorio reclamo, corto y humilde de los pájaros, tal vez en eso consiste el alma. Y ahí empezó todo. Empecé a ser más consciente cuando iba por la calle, cuando iba en coche, cuando cogía la bici, cuando podía ir de monte. Más consciente de lo que veía afuera y de lo que veía adentro. Siempre lo comparo con... Me gusta compararlo porque además yo durante mucho tiempo hice fotografía. Lo comparo con la mirada del fotógrafo. Que bueno, igual hay por aquí quien me entiende. Que es que tienes la mirada fotográfica. Ves donde hay una foto. Vas pensando en fotos. Bueno, pues de repente yo me vi pensando en poesía. No en el poema completo, sino pensando en... Uy, aquí hay un tema sobre el que trabajar. Aquí hay algo que explorar en mí. Y curiosamente, ese trabajo sí que me dio una serenidad. Esto que hablan ahora del mindfulness y todo esto. Yo logré serenarme, concentrarme, la concentración plena, a través de escribir, de indagar en esas cosas que me llamaban la atención, que me asombraban, como dice Elisa. Y fue un periodo muy bonito. Que además ahora, pues continúo. Porque de hecho en esta... Bueno, no sé si Juan lo dijo, pero al mes de publicar Iquiru, alcanzamos la segunda edición. Lo cual estuvo... Vamos, para mí fue un alegrón tremendo. Y decidimos incluir cuatro versos nuevos en esta segunda edición. Leo uno, ¿vale? Y luego si quieres lee tú algún otro y que ellos intervengan. Yo estoy deseando que abren. Vale. O sea, le encuentro. Me encantan los coloquios. Vale, vale. Voy a leer uno del... O sea, de los nuevos. ¿Vale? Es muy cortito, ¿eh? Pero bueno, va ahí. Como me gusta. Va al tardo. No olvides que en tus párpados cabe el sol. Ya está. Parece una tontería. Muy bien. Parece una tontería, pero para mí dice mucho. ¿Y de dónde viene esto de nuevo? De estar con los ojos cerrados. Es verdad que yo tengo unos párpados así abultados, grandes. De estar con los ojos cerrados y ser consciente. No sé si os ha pasado. ¿No? De ser consciente de que tienes ahí el calor del sol. Y bueno, eso de alguna manera puede ser un enchufe de energía para otros momentos, ¿no? No olvides que en tus párpados cabe el sol. Y ya... A ver, voy a decir una cosa más, ¿vale? Esto que acabo de decir, de sentir de repente el sol en los párpados. ¿Qué es eso? Para mí esos son los momentos mágicos de la vida. Hace poco se celebró el Día Mundial, el Día Internacional de la Poesía. Y una periodista nos preguntó a varios poetas de Asturias ¿qué es para ti la poesía? Bueno, pues para mí es lograr transmitir, acercarse a esos momentos mágicos que tiene la vida. Creo que a través de otro arte es muy complicado. A través de la prosa yo lo encuentro muy difícil. A través de la fotografía decía yo el otro día que tal vez la danza puede, no lo sé, pero para mí es la poesía. La vía de la metáfora, la vía... Esos momentos mágicos que te deslumbran, que no sabes explicar. Creo que a través de la poesía nos podemos acercar un poquito, a través de la imagen poética, pero solo acercarnos. No vivirlos, no revivirlos. Me caigo. ¿Queréis preguntar algo? ¿Leer alguno? Si pasamos... ¿Alguien a quien le guste leer? ¿Sí? Vale. Estoy muy atrevida. Muy bien. Pero me gustó mucho. No sé si puedes encampar de transmitir lo que tú quieres. Bueno. ¿Qué quieras? Se lee rápido este libro, ¿eh? Como un grito puede colarse en el estómago y rebotar, rebotar, rebotar hasta el buje de año de paz. Muy bien. Has escogido el primero que escogió Nacho Vegas. No sé si lo conocéis. A Nacho Vegas. Bueno, me ha salido por aquí. Bien, bien, bien. Cualquiera merece la pena. Ves, es... Claro, hablamos de magia. La magia no tiene que ser siempre algo positivo, ¿no? O sea, la magia también puede ser esa sensación de cómo algo nos puede incomodar tanto, ¿no? Molestar tanto. En este caso es un grito que... Bueno, no sé si tú lo has entendido así. ¿Cómo explicar? ¿Cómo un grito... Es algo que te remueve? Eso. Es algo que... Es un remover de entrañas, siempre. Eso, eso. Yo creo que la poesía es eso. Es conmoverte, es asombrarte ante la naturaleza y entre la raíz contigo mismo, con tu ser y con la existencia y el todo. Por lo menos esa es mi percepción. Sí. Y... Pues esto, aquí hay eso. Hay raíz, hay vísceras. En este. ¿Tú escribes también? Me encanta la poesía. No lo escribo. Escribía, pero... Pero me encanta, sí. Para mí, eso que dices es el sentimiento original, ¿no? Algo que te remueve y lo quieres transmitir de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo puedes transmitir? Pues hablando con un amigo. Jolín, el otro día alguien me gritó, ¿no? Y, uff, es... Bueno, yo... A ver... Tengo una compañera, voy a decir, que a veces tiende a gritar. Y es muy incómodo, ¿no? Hablan de la toxicidad de algunas personas. Bueno, sí que generan momentos incómodos. Estás en el trabajo y estás mal a gusto, ¿no? Entonces, bueno, solo puedo hablar con otros compañeros, con mi familia, tal... Pero, más allá de esa conversación, ¿cómo lo conviertes en algo poético? ¿No? O, si lo llevaras a la prosa, pues escribirías unos diálogos, ¿no? Pero convertirlo en poesía a mí me parece un trabajo... Bueno, o sea, precioso porque estás trabajando con las palabras pero que no siempre se logra. Yo creo, Carolina, que del ruido no nace la poesía. Del ruido, no. La poesía, yo creo, nace de la calma, ¿no? Nace de la conexión con la naturaleza y con el mundo y con la gente. Pero desde la introspección, desde la calma, desde la crisis interna, desde... Yo creo que van por ahí los tiros. Y también en la música. A través de las notas de la música también se encuentra un... Yo creo que es esa poesía vital. Bueno, pues así como yo también lo entiendo. ¿Alguien quiere coger el libro y leer? Marta. Esto es como en clase. Si nadie levanta la mano... Esta masa que camina contra el viento, este cuerpo frente a lo invisible, inconsciente, ¿de qué implica? Atravesar lo etéreo, rasgar un instante. Rasgar un instante, ¿no? Me recuerda a mí yendo en bicicleta, lo de la masa que camina contra el viento. ¿En qué contexto nos presentas este poema? Pues, a ver, vuelve a leerlo. Esta masa que camina contra el viento, este cuerpo frente a lo invisible, inconsciente, ¿de qué implica? Atravesar lo etéreo, rasgar un instante. Es que es complejo de... O sea, para mí es fácil entenderlo, pero es complejo explicarlo. ¿Cómo? Puesta entender. Filosófico total. La poesía también tiene esa parte intraducible. O sea, uno cuando hace un poema no puede traducir qué es lo que quiere decir. Es algo que se siente, yo creo. Yo creo que la poesía es donde las palabras no alcanzan en un sentido más común. Pues, ahí está la poesía. Decía Ricardo Menéndez Salmón, el escritor, que para él la metáfora es la única... no, es la manera de constatar que la vida no se puede escribir. ¿No? Entonces, es un... Intentas describir algo, llegar a una imagen, llegar a una sensación de raíz que es compleja de escribir. En este caso, soy yo, caminando, ¿no? Y siendo consciente de que atravieso algo transparente, de que camino contra la gravedad, contra un viento invisible. Claro, eso es filosófico. Luego vas más allá. ¿Y quién soy yo? ¿No? ¿Y qué es esto que nos rodea? Que desconocemos. Yo, además, vivo como un astrofísico. Entonces, bueno, sí que tengo muy presente la Tierra, el Universo. Me parece increíble, él me dice muchas veces, y a mí me parece increíble, a día de hoy no se puede explicar lo que es la gravedad. No hay una fórmula que la explique, ¿no? Entonces, jo, si los científicos siguen dándole vueltas a cosas tan... básicas, ¿no? Estamos aquí, no nos caemos en la Tierra, ¿no? Y no hay una fórmula de esto. Pues, por la vía... Yo no soy de ciencias, entonces, por la vía de las palabras, buscamos también, yo creo, respuestas, ¿no? Que no son respuestas objetivas, pero que es la búsqueda, ¿no? Humanista. ¿Te animas a leer uno? Aquí está Fernando, mi vínculo con Santander. Me alegro. Creen las olas que con suavidad alcanzan la meta. Desconocen su propia furia como yo también, oculto la vida. Exacto. ¿Queréis explicación? Desde mi casa se escucha el mar en Gijón vivo. Y recuerdo estar un día en la cama escuchando las olas, bueno, se escucha el mar cuando hay oleaje. Y bueno, pues, jolín, el oleaje tiene un punto agresivo, no sé, cuando la gente dice que le calma el mar, a mí a veces me turba. Me acuerdo alguna vez estar medio dormida en la playa en verano y despertarte como un poco agitada, ¿no? Con el sonido, el ruido, se podría decir, de las olas del mar. y esto fue una noche que yo estaba escuchando ese ruido de fondo, ese rumrum, ¿no? Y me imaginé, visualicé esa furia con la que llegaban las olas y pensé que de alguna manera las olas también esconden, ¿no? su furia, su tempestad como yo escondo la mía, ¿no? Ahí tenía yo mi pequeña pena que nadie más veía, ¿no? En esta apariencia calma y vital ahí estaba, pues como puede estar en el mar hasta que se camita. ¿A ti, Juan, te gustaría leer alguno? Venga, escoge uno que te guste. ¿Ahora? Sí. Es decir que es muy importante todo esto, lo que, o sea, la naturaleza del ser humano es la naturaleza de fuera, o sea, están muy conectadas y por eso todos esos cambios de humor de la naturaleza nos afectan a nosotros y cuando se dice que somos lunáticos, o sea, todo esto no se puede disociar y además la persona artista es más sensible, sintoniza mucho mejor con eso y es algo que yo veo muy claro en este libro. Mira. Este yo creo que es el mejor preferido, lo voy a leer. ¿Es tu preferido este? Este, el del lago. Vale. Porque claro, en el libro siempre el poeta tiene una parte de introspección y una cosa bonita que hace Carolina cuando, yo como editor tengo ese punto de vista, cuando el poeta solamente habla de sí mismo eso es muy peligroso, o sea, que lo estéis diciendo muy bien, o sea, el poeta es una persona que intenta transmitir el misterio del mundo, que es inagotable, es infinito, pero de alguna manera la gotita, la esencia de lo que hay. Pero es horrible, o sea, el error más habitual o la tendencia es solamente hablar de ti mismo, es que el poeta se queda encerrado en su mundo interior y nadie lo entiende y cree que su pena es la mayor y se hace incluso impermeable a los demás, que termina metido, se hace una burbujita y termina aislado, que tú no lo haces, por ejemplo, sino que todo el tiempo hay un diálogo con el niño, hay un diálogo con el mar, con los animales, con el viento, y por eso yo creo que el poemario comunica, que no son estados de ánimo interior. Entonces aquí hay un poema que dice Detenerse ante el lago y buscar en él la respuesta de quién es ese reflejo que tiembla y bajo una nube desaparece. Es alguien sin género, aún más desdibujado que yo, aún más inseguro y sin embargo bello en su enigma, en su vida tras un pato, en su dispersión con el viento. Fiel es este espejo de agua, ramas, gotas de lluvia que explota con una pedrada y silencioso vuelve solo poco a poco en sí. Está, o sea, la identidad es un misterio también, igual que el mundo externo es un misterio del mundo interior también y a veces en el agua. Ese fue el origen de escribir este poema. El sentido es más reflejada, más reflejada doblemente, más reflejada viendo mi reflejo en un lago, algo que no es plano, que en un espejo que te da una imagen de ti, tal cual, como una foto estática. Sin embargo, en ese temblor del lago ahí me siento más reconocida, me veo, me veo y con esa pedrada, desaparece la imagen pero luego poco a poco vuelve. Ahí está. Ese fue el origen. ¿Quieres leer? Ah, va. Te veo con el libro. Sí, se ha pasado. Vamos a la otra. Nuestra memoria estará unida por el globo rojo que cruzó el cielo. Descansábamos boca arriba sobre la hierba sin más prisa que esperar lo que el azar nos quisiera mostrar. Momentos guapos. Momentos de serenidad. De simplemente un globo rojo que atraviesa el cielo y dos personas y dos personas en este caso el niño y yo echados hacia arriba y bueno nuestra memoria quedará unida por ese globo rojo porque a mí me sorprendía que iban pasando los meses y un niño tan pequeño se acordaba de aquel globo rojo. te acuerdas mamá me decía solo tiene tres años ahora y se acordaba de aquel globo rojo entonces esto es un momento importante y merece la pena ser recordado. Es como un poco lo del lago también o sea que al final parece que lo fugaz es menos valioso y puede que sea lo contrario que lo que está estático lo que está estático es falso es una foto y a veces lo que fluye es lo que es más vital. Sí. En ese sentido mira quiero leer uno que para mí es importante ¿no? Porque bueno en este proceso de escritura y en este proceso también de maternidad te vas dando cuenta de qué es importante para ti escribiéndote te vas dando cuenta de cuáles son los puntos que te hacen remover ¿no? y bueno y criando y educando también te das cuenta de qué quieres que trascienda ¿no? Cómo le quieres educar. Intento llenar tu memoria de saltos de olas sombras de robles fresas silvestres para que si algún día te pierdes que lo harás encuentres el camino de vuelta a la tierra los caracoles la luna de día rodar juntos sobre tréboles por si algún día te pierdes y sucederá que las moras en la zarza te guíen. Como veis el vínculo con la naturaleza con la tierra pues yo me di cuenta de lo importantísimo que era para mí creo que no era consciente ¿no? te preguntan por tus aficiones pues me gusta ir al monte pero no sabía hasta qué punto vital lo era importante y creo que es importante trasladárselo a él luego decidirá y se perderá y volverá ahí citaba la luna en esta anterior les voy a leer otro que viene de esas imágenes con las que te encuentras que bueno que al final del día te hacen reflexionar al fin he encontrado mi hogar humilde y acogedor cuando descansa piso la arena cálida de la playa no olvides que la noche llegará me recuerda la luna y parece inocente y bella en su amenaza de insomnio también de día ahí está ¿alguien más atreve a leer? a preguntar también ¿alguien quiere preguntar algo? o a comentar si me apetece comentar por ejemplo sí me gusta mucho la confisión que tienes y a veces la gente empieza a perder sin el lenguaje o buscando la imagen que no acaba de llegar y en tu caso bueno porque comentabas antes solamente la fotográfica ¿no? ves la imagen y ya está si con cinco palabras o con diez que estás dicho no hacen falta nada ¿no? sí y eso es muy la agradecer y lo que tú comentabas va a ser muy difícil me quedo con con el de los párpados recuerda que en los párpados también bajo los párpados cabe el sol sí, sí, sí recuerda que en tus párpados cabe el sol en tus párpados cabe el sol había un solazo impresionante que es una delicia venir por la carretera ahora mismo en ese sol y conecta con lo que comentaba tu compañero ¿no? que son esos instantes son esos instantes los que verdaderamente luego quedan prendidos en la memoria y los canciones y te dotan de significación ¿no? sí y entonces conectando con lo que comentaba una compañera haciendo la música no sé quién fue pero aquí ha viendo que se refirió a la poesía como la música ¿no? sí es lo mismo para la calentura de la música toda la preparación que exige toda la decación que exige para que una serie de individuos lo escuchen ahí surge brota y ya está y pasa y no quedo nada si llegas tarde no hay nada si llegas antes no arrancó con la poesía pues lo mismo pero por lo menos yo así lo veo no sé si tú lo ves si no si es que me alegra porque me alegra muchísimo que lo comentes porque busco esa concreción busco que con poco lenguaje llegue la esencia y eso exige podar mucho uno de los escritores con los que presentamos Julio Rodríguez en su bueno se preparó un escrito ¿no? al principio de la presentación hablaba de un bonsai a mí me encantó esa imagen ¿no? que los poemas eran como un bonsai perfectamente podados que no hubiera una palabra de más es algo que trabajé mucho como periodista de televisión de informativos ¿qué? de alguna manera todo lo contrario todo lo contrario porque al final me tengo que apoyar mucho en las imágenes cuando redacto porque yo soy redactora pero tengo muy poco tiempo no soy un periódico un periódico tiene una página entera yo al final mis noticias son como mucho de minuto y medio y con intervenciones del entrevistado o la entrevistada de por medio con lo cual yo lo que escribo es poquísimo no me dejan si no ya tengo a la editora ¿sabes? podando el bonsai con lo cual economía del lenguaje y que se entienda porque además es un informativo es información generalista no es un programa específico de cultura ¿no? se tiene que comprender eso en prosa y en periodismo ahora trasládalo a la poesía misma economía del lenguaje pero que bien puedo usar esa magia puedo usar la belleza de las palabras para hacer algo no objetivo para simplemente transmitir un misterio un enigma algo que me que me perturba ¿no? una incertidumbre y si no me gusta irme por las ramas como tú sabes yo coordiné talleres de narrativa de escritura creativa y bueno voy a decir error pero tampoco me gusta decir error pero bueno una una manía que tenemos los escritores noveles o los que empezamos a escribir prosa es querer escribir mucho querer contar mucho 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 y cuando es como esas personas que hablan mucho y al final te marullan ¿no? la manera más eficaz de transmitir es con poco bien elegido ¿no? esto como pues como casi en casi todos los aspectos de la vida yo creo entonces sí que sí que seleccione muy bien las palabras y sí que recorte mucho siempre con el miedo de que a base de recordar a base de recortar pudiera perder la esencia del original y hay algunos que no llegaron a fructificar que quedaron ahí porque no encontraba las palabras concretas para expresarlo ¿vas a escribir novelas? si voy a escribir novelas con todo lo que estamos hablando de la brevedad y la concisión ¿vas a escribir novelas? bueno tengo dos principios de novelas tengo ya bastante escrito hasta luego gracias pero creo que escribir prosa exige exige una rutina que que me tendría que que no soy persona de rutinas me cuesta mucho me cuesta mucho por eso creo que la poesía fue una llave para para escribir y llegar a publicar es mi primera publicación es mi primer poemario y claro no me tenía que poner a escribir tres horas todos los días un capítulo no encontraba ni el tiempo ni ni esa perseverancia creo que ahora ya tengo igual la confianza para acometer terminar esas novelas porque a la hora de escribir este poemario yo no tenía ninguna expectativa como leí en el primer en esos primeros versos no busco la belleza me la encuentro mientras camino me venían y yo iba escribiendo y trabajando en los ratos libres sin ninguna expectativa por publicar sin ningún referente digamos virgen ante la escritura todo lo contrario a lo que me pasa con la prosa que he sido coordinadora de talleres he leído multitud de libros de teoría sobre la narrativa leí muchísimo relato corto leí muchísima novela hice entrevistas tengo una web que se llama creatividad literaria en la que entrevisté como a un centenar de personas de escritores y escritoras de todo tipo sobre sus métodos creativos ahí intentando captar entonces tengo tantos referentes a la hora de escribir prosa que yo creo que me cuesta tengo ahí un poco agarrotado mi personalidad igual creo que no voy a llegar que no va a ser bueno todo el rato me estoy comparando porque vas a ser muy exigente muy exigente y no vas a poder abrirte y sacar la esencia de verdad como lo estás haciendo con esto exacto y la poesía funcionó de manera natural no tenía ninguna exigencia simplemente el gusto ¿no? de hecho aquí hay que contar un poco la intro historia ¿no? y la intro historia es que yo le mandé a Juan bueno no lo hemos dicho Juan Gallo editor de gravitaciones es una editorial especializada en poesía ¿no? bueno yo a Juan cometí el error de mandarle relatos cortos y me dijo que no le gustaban bueno que no le gustaban dijo yo realmente voy buscando poesía yo realmente estoy buscando poesía ¿cómo no escribes poesía? ¿no? entonces entre que ya había algo en mí ahí dando vueltas ¿no? ahí bulliendo y que él de alguna manera me picó empecé a escribir y bueno fue un buen pique porque le mandé unos cuantos dijo bueno está bien son pocos un proceso largo sí son pocos sigue y me enganchó me enganchó mucho la poesía sí sí y ya empecé a leer más poetas y bueno cierto es que yo también tengo una amiga que estaba pasando y ella también me dio mucha confianza bueno yo a ella le tengo un estima creo que creo que tiene criterio y además confianza suficiente para decirme si algo no le gusta entonces bueno digamos que me apoyé en ella y en que un editor al que yo no conocía pues me decía que le estaba gustando bueno por eso te preguntaba por el futuro o sea que a partir de aquí que todo eso sería el pasado que empezó hace dos años sí y que después de esta pequeña experiencia pero que es intensa lo que tenemos con Ikiru que cómo lo ves hacia adelante cómo lo ves tú o sea sí 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 creativamente bueno pues ahora por ejemplo estoy releyendo los relatos cortos y y bueno y me hablas de dos novelas que hay dos novelas sí hay dos novelas en ciernes y en cambio lo que yo estoy oyendo y sigo escribiendo poesía durante toda la presentación es más bien hacia el instante y hacia lo corto sí por eso te preguntaba claro igual nunca llegan esas dos novelas claro porque también si tengo tanta exigencia con el lenguaje buf esto puede ser mortal puedo pasarme años escribiendo para que al final sea una novelita es que además a mí me gustan más las novelas pequeñas tal vez en ese en ese afán en ese fin de conseguir el libro bueno perfecto pierde la esencia de lo que tú estás haciendo un poco con la poesía puede ser a no ser que consiga un Juan Rulfo Pedro Páramo yo no sé hasta qué punto uno puede ser polifacético en el sentido de que si es bueno escribiendo poesía también puedes hacer el relato o puedes hacer el novela no lo sé bueno eso de ser bueno está por juzgar por cada uno yo estoy contentísima porque además lo que a mí me importaba era que cuando lo releyera me siguiera gustando porque cierto es que hay relatos que ahora los vuelvo a leer o por ejemplo una novela que sí que llegué a terminar y envié a a Barcelona que había un ¿cómo se llama? cuando te dan una beca para escritores y tal bueno yo sí que me movía pero nunca fructificó aquello ahora leo aquella novela y me da vergüenza pero bueno para algo me sirvió seguro sin embargo vuelvo a leer estos poemas y me siguen gustando tiene razón o sea igual nunca llega igual nunca llega a buen puerto a la novela lo que está claro es que conseguí lo que siempre les decía a los participantes de los talleres que escribieran sin miedo que es lo que yo siempre pretendía en los talleres yo nunca di clases proponía ejercicios para practicar como quien entrena ¿sabes? eso para mí también es básico o sea si entrenas acabas cogiendo ritmo y gusto ¿no? si vas a jugar un día una pachanga pues te lesionas igual lo pasas muy bien pero luego no vuelves a jugar hasta dentro de tres meses bueno pues yo en los talleres pretendía que la gente ellos decían que soltemos la mano y precisamente lo que yo decía a mí no me salía me tuvo que salir con la poesía solté la mano con la poesía y ahora creo que la voy a soltar más sin miedo de hecho ya lo estoy haciendo con la prosa pero bueno a ver qué sale a ver qué sale de todo esto bueno pues ¿qué te parece? no sé o alguien quiere preguntar algo más leer algo más terminar como algún poema algo Carmen ¿quieres leer un poema para terminar a lo mejor? ¿estás en tu casa? no me la tengo bueno gracias es que ha estado hermoso y además es que le he estado viendo así a dos días en un par de vídeos pero no es que es fascinante así que de tus propias vivencias he pensado en mucha gente ese libro va a ir a regalo para muchas personas me alegro me alegro bueno pues nada muchísimas gracias nos quedan un ratito por aquí sí, si nos quedamos ahora podemos ir hablando eso es muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos